Lo voy a hacer con el corazón y aspiro que le llegue a toda esa gente de Nueva Esparta a la que conozco, como también conozco de palmo a palmo sus 1150 kilómetros porque recorrí los 11 municipios, los 23, las 23 parroquias conozco bien por la mar Juan Griego, Punta de Piedra, Pampatar, San Juan Bautista del Valle, del Espíritu Santo, sé de los ríos, he estado en las pozas de San Juan he estado en Chahuaramal, conozco las albúferas de la Aretinga, los mártires en definitiva, a ese pueblo de Nueva Esparta que sufre tanto mi palabra de solidaridad pero mi llamado a que resistan, se los digo con optimismo en medio de esta gran desgracia porque tengo razones para ser optimista y decirles que esa narcotiranía va a caer tengan la seguridad que va a caer, que el esfuerzo de ustedes no va a ser en vano y que tienen que sacar fuerza para enfrentar a estos impostores como ese falso protector que está ya en Nueva Esparta ofreciendo villas y castillos mentira, no protegen al pueblo de Nueva Esparta, lo perjudican porque lo que hace ese falso protector al que no se le puede creer nada ni que suba de rodillas al Cerro Jopéi, ni que se arrastre por el Matasiete o se ponga a llorar en las tetas de María Guevara y lo que están allá, ese señor lo que está es saboteando la gestión del gobernador Alfredo Díaz les quitan los servicios de seguridad, invaden sus potestades en materia, por ejemplo, de salud ahí vemos cómo está la Universidad de Oriente, el núcleo de Oriente ahí vemos a la gente en Nueva Esparta contratando camiones cisternas, haciendo pozos porque no hay agua, y no hay agua porque dejaron acabar los sistemas de distribución ya no hay la conexión eficiente con Enturimiquire, los clavellinos están llenos de sedimentación por eso la gente sufre no solamente de escasez de agua, sino también de gas porque este falso protector lo que le dice a la gente es que cocine con leña porque ya Venezuela dejó de ser un país gasífero para convertirse en un país lenífero de la gente que se ve obligada en un país petrolero a cocinar con leña no hay luz porque dejaron deteriorar la planta Luisa Cáceres de Berismendi y los equipos que se habían comprado para mejorar los transformadores fueron a tener a Nicaragua esa es la verdadera realidad de un estado que está pasando hambre cuando en ese estado se puede pescar desde la aguja, el atún, el pargo, el corocoro la lamparosa, el carita, el alisa, el bagra, el cazón y pare usted de contar un estado que podía tener un gran desarrollo turístico pero cómo puede competir desde el punto de vista turístico el estado no esparta cuando de los 7 días un turista pasa 6 sin luz de los 7 días un turista pasa 6 sin agua y cuando el turista llega a la isla lo primero que le dicen es quítese el reloj, quítese la cadena, quítese la pulsera, quítese los arcillos no salga de noche, ese turista sale aterrorizado porque estos bárbaros desde el protector hasta el dictador al que le sirve dejaron acabar los grandes proyectos como el puerto de cruceros de Puerto Lamar la recuperación que se hizo del aeropuerto internacional Santiago Cariño el marinho, el proyecto del faro de Punta Ballena la situación de los comerciantes del mercado de conejeros lo que da lástima es para ponerse a llorar porque han liquidado el comercio de la calle Santiago Amarillo de los bulevares Guevara, del bulevar Gómez de la calle Igualdad, es lo que me dicen de que eso está realmente de capa caída y la salud en terapia intensiva acabaron con el hospital Luis Ortega no dotan de medicinas ni de insumos los centros de salud el puerto libre y la zona franca también van cuesta abajo en la rodada acabaron hasta con Conferri las obras de la democracia en carreteras y en construcción de autopistas no se les hace el debido mantenimiento esa es la verdad mi querido amigo Camarillo y es el mensaje que quiero que le lleves a toda la gente de Nueva Esparta al mismo tiempo que felicito y reconozco el esfuerzo del gran equipo Valianza Bravo Pueblo que con vocación de servicio con tenacidad, con perseverancia con valor están luchando en medio de esa tiranía que requiere del coraje de todo el pueblo de Nueva Esparta de allí que este es el mensaje de Antonio Levesma para ustedes de todo corazón con mi grito de lucha arriba corazón Diego Levesma el sistema de asfix a verdad fue una i i Gracias por ver el video.